Muy bien, la lista, como decía, la dinámica es relativamente sencilla. Voy a repetir las instrucciones por si alguien entró ahorita y no se dio cuenta de que era lo que estaba pasando. ¿Qué está pasando? ¿Sí funciona esta cosa? Bueno, aquí a lo mejor no se ve bien en los que estén en el Broadcast. En sí, lo que yo hago es ingresarle una lista y al azar me la va a reordenar. Creo que esto es bastante claro y conciso. Entonces, esta lista va a ser reemplazada por la lista de sorteados. Lo voy a recorrer un poquito a poquito para que salgan todos en el video. Ok, ahora lo que voy a hacer es reordenarla. Quien quede primero va a ser el ganador de la rifa. Así que, a las 4.16 se selecciona el ganador. Muy bien, y el ganador de la rifa es Gustavo Emilio Zavala Chávez. Muchas felicidades. Con esto concluyo lo que es la grabación permanente. Y pues seguimos un poquito más en la transmisión a través del stream. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!